Quédeme, como te quiero yo Es un amor tan grande De aquel amor que yo tenía, lo guardabas De aquel amor que yo tenía, lo guardabas De como un final, volver a ser Quédeme, como te cámelo yo Háblame Como te quiero yo Es un amor imposible De aquel amor que yo tenía, lo guardabas De aquel amor que yo tenía, lo guardabas De como un final Vida, lo guardabas Quédeme